Recuerde que el tip que le di, el consejo que le di, porque estamos haciendo scalping, ¿ok? Esto no es intraday, esto no son operaciones de 20 minutos ni nada de esa locura. Y el precio, si la siguiente vela rompe el máximo anterior que este, es porque viene al reversal. Si la siguiente vela rompe el mínimo anterior que este, es porque hay continuidad de tendencia, ¿ok? Y si no rompe ni esto ni esto, va a ser una inside bar, como le está viendo ahorita en mi gráfico, una azulita, ¿ok? Ahí, por ejemplo, rompe el máximo anterior, va al reversal, ¿ok? Eso se llama scalping, señores, y no es para novatos. Bueno, buenos días, estimados Sharks. Bienvenidos a la sesión de Trading en Vivo. El día de hoy, viernes 10 de noviembre, vamos a estar viendo, pues, qué plantea el mercado. Para serles francos, he estado analizando el mercado desde temprano y no espero nada, o sea, no espero nada wow el día de hoy, para que sepan. Pero aún así, pues, vamos a estar tradeando a nivel de scalping en las principales altcoins que ustedes me vayan a solicitar, sabiendo de antemano que siempre hago un análisis técnico macro para ver hacia dónde, pues, se está dirigiendo el mercado, ¿no? No hay que perderlo de vista nunca. Algunas de las principales, de los principales fundamentales que he estado leyendo el día de hoy, entre los más importantes, por ejemplo, tenemos que Poloniex fue hackeado para las personas que están tradeando en Poloniex, que espero que no sea nadie en nuestra comunidad, pues, básicamente, han vaciado, dice, cerca de 60 millones de dólares en criptomonedas. Se habla mucho, se sigue hablando muchísimo de los ETFs. El día de ayer se le atribuye la subida del precio de Ethereum a la noticia, obviamente, que ahora BlackRock no solamente va a incluir un ETF sobre Bitcoin para Spots, sino que ahora también están entrando con Ethereum. Y lo han confirmado a través de la publicación del formulario 19B4, que fue presentado ante la SEC por el Nasdaq. Ok, básicamente, eso indica la expansión de la empresa, más allá del Bitcoin. Y, pues, el día de ayer, Ethereum, aquí lo ven, en las últimas 24 horas, ha incrementado su valor en un 9.01%. También, dentro del Senado de Estados Unidos, el senador estadounidense Ted Butt, ha presentado la ley Keep Your Coins. Dice que este es un proyecto de ley diseñado para proteger los derechos de las personas a la autocustodia de Bitcoin y otras criptomonedas, garantizando que puedan comerciar sin depender de terceros o intermediarios. Es una buena iniciativa, ojalá no quede como eso, como iniciativa, ¿no? También tenemos noticias de Asia. En Hong Kong se informa que UBS Group está permitiendo, escuche bien, a clientes ricos selectos en Hong Kong negociar ETF vinculado a criptomonedas, específicamente aquellos relacionados con Bitcoin e Ethereum. Si usted sabe, a mí me encanta leer fundamentales sobre adopción masiva. Y cada día que pasa veo más fundamentales, gracias a estas herramientas, que son los ETF, va a estar como invitando a esos inversionistas que son vieja escuela, que todavía no entienden o no les convence las criptos, van a estar utilizando muchísimo, muchísimo esta herramienta, van a invertir en ETF, para, bueno, según ellos, tener menos exposición, ¿no? A la volatilidad, o mejor dicho, menos exposición a tener ese activo tan volátil llamado criptomonedas. En este caso solamente Bitcoin e Ethereum, ¿no? El Parlamento Europeo la sigue cagando. Dice que aprobó una ley de datos que contiene una cláusula controvertida que podría hacer que la mayoría de los contratos inteligentes sean ilegales. También hay noticias de Michael Saylor y Michael Stattergy. Pues los fans están dándole seguimiento a las posiciones de Saylor y básicamente los 158.400 Bitcoin que tienen, tienen un PNL no realizado en este momento de un billón de dólares. Otro fundamental importante sobre la línea de la masificación, ¿no? La Bolsa de Valores de Frankfurt. Está incorporando las criptomonedas en sus planes estratégicos con el objetivo de acelerar el desarrollo de su registro D7 de valores digitales respaldado por blockchain. Esta iniciativa busca establecer una plataforma de negociación exclusiva para activos digitales dirigida a inversores institucionales. Me encanta, me encanta. Se viene el volumen espectacular pre-halving. Todo indica que se viene el volumen espectacular pre-halving. No me interesa, ni a mí ni a usted no interesa que más pescaditos entren al mercado. Nos interesa que entran los grandes señores, los institucionales y todo lo que han aprendido ustedes en los dos últimos años, ayudar a castigar a esta gente, a que nos den de comer, a que nos llenen las arcas. Entonces, ¿entienden eso? Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, India capacitando a su policía para temas de criptomonedas, para temas de investigación de criptomonedas. Y ahí no hay mucho, la verdad, no hay mucho. Por ejemplo, una de las noticias más fuertes que sonó en el grupo de insiders que tengo es que allá en la mañana, en la madrugada de acá, a las 3 de la mañana de acá, que serían como por la noche de Estados Unidos, creo, estaba informando una persona ahí de que BlackRock informó a través de Fox News de que ellos estaban confiados en que la SEC va a aprobar su ETF de spot de Bitcoin antes de enero. ¿Y se acuerdan ayer por qué les estaba pidiendo yo las fechas de la fase 3? ¿Se acuerdan? Porque yo les dije, hay algo aquí que, o sea, que se percibe como que los market makers saben algo que no sabe el resto del mercado. Entonces, es posible, es posible que veamos en fase 3 algún ETF siendo aprobado. ¿Ok? Es posible, por supuesto que es posible. Además que recuerden, BlackRock, o sea, es un producto BlackRock, es ETF. Que alguien le niegue algo a BlackRock, en este punto de la historia, es imposible. Si no deja de respirar esa persona, ¿no? El único con fecha antes de enero es el ARC, mañana. No, señor. Ayer me confirmaron al menos 3 ETFs entre el 11 y el 25 de noviembre, en fase 3. Así que revisen bien la imagen que yo les envié. Y si tienen acceso a la consola de Bloomberg, que vale, no sé, por encima de 23 mil dólares anual, pues también verifiquen en la consola de Bloomberg el horario, el roadmap oficial de los ETF. ¿Ok? Bueno, tenemos un mercado en verde principalmente. ¿Ok? Hablo de la estadística, ¿verdad? Y del Bitcoin y el Ethereum, no de todo el mercado. Tenemos un Bitcoin con un rendimiento en los 0,52% en las últimas 24 horas. Tenemos Ethereum en 8.86% en este momento, por encima de los 2 mil. Y las estadísticas, las estadísticas del mercado, un volumen en incremento en las últimas 24 horas de 57,45%. El market cap está en 1.85%, incrementando. ¿Ok? Vamos a revisar por acá cómo están las métricas en CoinMarketCap. Dice que el market cap está en 1.41 trillones, un incremento de 1.95, con un volumen en las últimas 24 horas de 98.02 billones. Un incremento del 64.30%. La dominancia del Bitcoin permanece por encima de 50. Está en 51.5. ¿Ok? Tenemos un Fear and Greed, según CoinMarketCap, de 77. Según el otro, según el índex, estamos en 70. ¿Ok? Si se fijan, estamos más greedy que ayer y que la semana pasada. O sea que el mercado está bastante codicioso en la parte cripto. Por su parte, el mercado de la bolsa, ayer pues decidieron irse a la baja. Es posible que hoy tengan igual una continuidad bajista. Igual están en viernes. Lo más probable, los viernes, yo ya les he comentado que cierran posiciones, ¿no? O semanales. Entonces, lo más probable es que hoy tengan un mercado bajista. ¿Ok? Dentro de las principales criptomonedas, vamos a revisar acá las que han ganado. Las más quemadas, por así decirlo. Yo le llamo las más quemadas, le llamo yo. FTT. ¿Ok? FTX Token. Acuérdense que FTX Token tiene fundamentales. Estos fundamentales tienen que ver con un former director de la Bolsa de Valores de Nueva York que está interesado en adquirir la plataforma. Ustedes saben que está en bancarrota y que está ahorita en subasta, por así decirlo. FTT ha tenido 37.66% de rendimiento en las últimas 24 horas. Una exageración. Immutable X también, que ahora solo se llama Immutable IMX. Ha tenido un desarrollo de 21.15. Ordi de Rocket Pool RPL. Llevaba rato de no verlo por acá. LDO también llevaba rato de no verlo por acá. Ethereum Classic. Ethereum, obvio. Ethereum tiene un pump. Ethereum Classic tiene un doble pump. ¿Ok? Fracture. Esa no sé cuál es. OP. Solana. GMX. Rose. TRX. Neo. Atom. ARB. Theta. Bueno, ahí pueden revisar ustedes toda la lista. Pero en tendencia. ¿Quiénes están? Bitcoin. Catecoin. Ustedes saben que yo no le hago a las Memcoins, así que esto es descartado. Catecoin. Solana. Ethereum. Link. Bonk. Otra Memcoin. FTT. CASS. Pepe. Ordi. XRP. Polygon. Etcétera, ¿no? Si se fijan. En la estructura de algunas criptomonedas, algunas altcoins se están jugando, estructuralmente hablando, ¿no? Se están jugando la salida de una estructura bajista. Y otras, otras, tienen una estructura completamente alcista. Por ejemplo, es el caso de Solana, ¿ok? El caso de FTX, FTX Token. El caso de Ordi. El caso de Matic. Estas son tokens que tienen estructura alcista fuerte. OP también. Y el EB también. Cardano también. Y etcétera, ¿no? Ahí lo pueden verificar muy rápidamente las estructuras acá de los gráficos. Y bueno, ¿qué está pasando en la última hora para ya comenzar a operar? En la última hora tenemos un Bitcoin que está regresando de ese incremento que había tenido en el precio. El resto de altcoins también están haciendo un reversal bajista a excepción de FTT y IMX que están todavía con una tendencia alcista, con una configuración alcista bastante fuerte. Veamos cómo se ve el mercado de liquidaciones. En las últimas 24 horas, todo el mercado, miren, todas las altcoins ya reportaban liquidaciones del LONGS. O sea, ya estaban retrocediendo. Pero Bitcoin y Ethereum, que estaban fomeadas por diferentes fundamentales, estaban finalizando pues liquidaciones de Shorts, ¿no? Bitcoin ha alcanzado 101.18 millones y Ethereum ha alcanzado 80.83 millones, últimas 24 horas, ¿verdad? En liquidación de Shorts. Entonces, posterior a eso, el precio comenzó a retroceder. Yo ya les he dicho a ustedes, cuando las criptomonedas, no solamente el Bitcoin o Ethereum, todas, están liquidando Shorts, ¿ok? Llega un momento en que el tanque de gasolina ya está full. Para los que están en CryptoBoss, eso se llamaría lo que yo les he enseñado como tolerancia al mercado, ¿no? Entonces, como ya está full el tanque, es hora de ejecutar y comienza a retroceder, ¿ok? Con toda esa liquidez de venta. Tenemos a Gas también ahí, asomándose entre el top 5 de activos en liquidaciones. Gas estuvo liquidando fuertísimo los Shorts, 8.49 millones en Shorts, para una totalidad de 13.84 millones. Para los que estaban fomeados con Gas, ojalá lo hayan ejecutado a todos, pero no los de mi comunidad, obviamente, ¿no? Pero sí, para los que estaban fomeados con Gas, porque había mucha persona operando long en Gas, entonces, ahorita lo han asesinado a la mayoría, ¿no? Dicen las estadísticas que en las últimas 24 horas se liquidaron 145.000, pongámosle en 146, porque esto ya va a ir creciendo, ¿no? 145.899 traders. El total de liquidaciones alcanzó 419.43 millones. ¡Qué precioso volumen! La orden de liquidación individual más grande ocurrió en OKX, Bitcoin, USDT, Swap, por un valor de 7.14 millones. Perfecto, que en paz descansen todos esos pescaditos. Ok, veamos qué está pasando en el gráfico diario de Bitcoin, ¿ok? Yo te dije de que cuando genera esta liquidez, cuando genera esta liquidez, el precio por lo general tiene sus altos y bajos, pero consume toda esa liquidez, ¿ok? También te hablaba ayer del patrón que está llevando el Bitcoin desde que comenzó este rally de los ETF, ¿no? Si se fijan, en este patrón entra mucho volumen, sube muy rápidamente, ¿ok? Y luego retrocede el precio. Cuando deja esta liquidez, luego se pone a lateralizar en un proceso de distribución y por lo general consume toda la liquidez. ¿Terminando en qué? En otro movimiento explosivo, generando también liquidez hacia el alza, ¿ok? Luego el precio retrocede y entonces él comienza a lateralizar en un proceso de distribución donde va hacia arriba, va hacia abajo, ¿ok? Pero en ese proceso va consumiendo todo el volumen de que generó esta liquidez. Aquí, por ejemplo, está por finalizar de consumirlo. Bueno, ya lo ha consumido, de hecho. Entonces, aquí, esta otra vela te está indicando el día de ayer, nuevamente se generó liquidez hacia arriba. ¿Qué te está diciendo esto? El precio está siendo llamado, ¿ok? Por liquidez que ha generado el mismo movimiento del precio, está siendo llamado a seguir subiendo. Ahora, un tip de zorro viejo, trader, scalper, swing, qué sé yo, todas las terminaciones pendejas que la gente usa, es tan fácil como ver dónde está la liquidez. ¿Hay más liquidez arriba o hay más liquidez abajo? Te tienes que preguntar tú. En este caso hay más liquidez arriba, por eso el precio está siendo llamado hacia arriba. Cuando esta liquidez generada hacia arriba se agote y no se genere más, él tiene que bajar, ¿a por qué? A por toda esta liquidez generada en estas mechitas de acá, ¿ok? Entonces, ahorita tenemos esta tendencia alcista, este canal alcista, los bajos no mienten, recuerden mi frase. Tenemos este canal alcista que viene consumiendo todo este volumen, ya lo ha consumido, perdón, toda esta liquidez ya lo ha consumido y estaríamos esperando acá una ruptura estructural que ya te la voy a mostrar en un gráfico de una hora. Ok, bajo una hora y así estaba rayado el mapa el día de ayer, ¿ok? Les recuerdo la nomenclatura para las personas que se están uniendo a esta transmisión. La nomenclatura es, líneas verdes son zonas de longs, líneas blancas son profits basándome en precios de liquidación, líneas amarillas son rupturas estructurales, es decir, entradas, ¿ok? Líneas rojas son zonas de shorts, líneas azules son reversals, ¿ok? El que no sabe qué es un reversal está jodido. En cinco minutos podemos ver que la volatilidad del Bitcoin en este momento está súper baja. 8 y 47 de la mañana en New York está súper baja. Ahí va el acompañamiento de volumen, el FVG. En este momento el reversal está en esta zona. ¿Y qué tendríamos que esperar? Una ruptura de máximo anterior. Entonces, tenemos dos opciones. Los menos pro, o sea, los más novatos, tendrían que esperar la ruptura en los 37,295 para poder entrar en long a toda esta zona. ¿Ok? A toda esa zona. Tendrían que esperar la confirmación en los 37,295, la ruptura ahí. ¿Ok? Los menos, pues la gente que no sabe tanto de trade para no arriesgarse mucho en la entrada. Los que ya tienen conocimiento, los más pro, tendrían que esperar, voy a bajar a tres minutos. Tendrían que esperar ahorita el reversal y la ruptura del máximo anterior. Y podrían entrar en long, por ejemplo, a los 37,295. Vamos a ver. Ahora, cuidarse la espalda siempre. Acá abajo hay bastante liquidez. Todo esto que te voy a encerrar por debajo del reversal. Todo esto por debajo del reversal es liquidez. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué pasa? Que por eso yo te marco el fucking reversal. Si el precio rompe el reversal, tú no puedes pensar en long. Porque esto quiere decir que viene acá a buscar liquidez. ¿Ok? Por eso ahora en mis trading en vivo les estoy poniendo los reversal. El reversal es el punto donde tienes que, o sea, si rompe, ¿verdad? Donde tienes que abandonar cualquier long que tengas abierto. Para no tener pérdidas, porque se te va a voltear el precio. Por eso les pongo las zonas de reversal. ¿Ok? Ok. Miren, aquí rompió el reversal y rompió el mínimo anterior. Es lo que te dije. El cuadrito que te había dibujado acá es la liquidez que está tomando ahorita. De todas esas mechas que estaban por debajo de la zona reversal, él está tomando esa liquidez ahorita. Miren, toda esta liquidez de acá. Entonces, si usted quiere jugar esto, esto va a llegar hasta acá, por ejemplo. Pero si usted quiere jugar esto, tiene que esperar que reviente los $37,049. Aquí no me juega short usted, ¿ok? Solo los que ya saben cómo hacerlo. Acá está la ruptura en los $37,049. Si el precio llega a romper acá, el precio va a continuar cayendo al siguiente order block. Es decir, que usted podría lanzar un short a esta zona. Solamente si rompe. Cuidado de entrar antes. ¿Ok? Cuidado de entrar antes. Como ya rompió mi zona reversal, voy a modificarla nuevamente. Y ahora la zona reversal está acá. ¿Ok? El reversal está entre $37,109.6 y $37,149.3. Si llega acá y la rompe, tiene que abandonar el short. Voy a eliminar esto para que no se confundan. Pero aquí está consumiendo toda esta liquidez de estas mechas. Aquí es donde nosotros tenemos que esperar la ruptura. Y puede meter un scalp a los $36,990.8. $36,990.8. Si rompe los $37,049. Acá hay un order block que frenaría un poco el precio. Si acaso baja hasta acá. Y le repito nuevamente. Todo esto está lleno de liquidez. Todo eso, todas esas mechas, son liquidez. Es que el precio va a venir a tomar. Así que vamos a esperar, ¿no? Miren ahí como ya te generó liquidez hacia abajo. Te está advirtiendo que su intención, la intención del precio es seguir bajando. Aquí, hasta acá, arranca la zona de liquidación de longs. Y uno de los volúmenes más grandes está en $36,604. $36,604. Vamos a dejarlo acá como referencia. Acuérdense que aquí viene a la zona de liquidación de longs. Si rompe este order block, viene a los $36,794. Acuérdense que estos son profits basándome en el precio de liquidación. ¿Ok? Viene súper fuerte la venta ahorita. Ahí va el acompañamiento de volumen. Ojo. En este momento el reversal ya está acá. Ya bajó. Voy a borrar esto porque ya rompió la estructura. Ok, esta es la zona de reversal donde normalmente, o sea, de forma orgánica, él podría incluso retroceder para seguir bajando. Recuerde que el tip que le di, el consejo que le di, porque estamos haciendo scalping, ¿ok? Esto no es intraday, esto no son operaciones de 20 minutos ni nada de esa locura. Y el precio, si la siguiente vela rompe el máximo anterior que este, es porque viene al reversal. Si la siguiente vela rompe el mínimo anterior que este, es porque hay continuidad de tendencia. ¿Ok? Y si no rompe ni esto ni esto, va a ser una inside bar, como le está viendo ahorita en mi gráfico, una azulita. Ok, ahí por ejemplo, rompe el máximo anterior, va al reversal. Ok, eso se llama scalping, señores, y no es para novatos. Veamos qué hace. Acuérdese que la zona del reversal es un movimiento orgánico, un área donde normalmente tendría que responder a este order block. Responde el precio, retrocede a esta área. Esta área consume toda la liquidez que ha generado acá y vuelve a bajar. Pero si rompe esta área que te marco en azul, es porque te agarró demasiada liquidez acá abajo. Y tiene que irla a entregar ¿a dónde? Al próximo order block de venta, que también es nuestra zona de liquidaciones de shorts. ¿Ok? Miren cómo va entrando el reversal. Acompañamiento de volumen. ¿Qué significa el acompañamiento de volumen? Que aquí generó bastante absorción de liquidez. Y que alguien está acompañando ese movimiento alcista, ¿no? Vamos a ver, si logra romper esta zona, acuérdese, viene a liquidar estas dos posiciones y viene a liquidar acá el order block. Vamos a ver si lo logra. Parece que sí. Estamos en un minuto. Acuérdese que esto es un minuto. Son velas de un minuto. Dice Víctor, hoy en día estoy feliz de poder entender lo que dices. Sirve demasiado estudiar y ver las masterclass. Enhorabuena, Víctor. Mientras rompa los máximos anteriores, él va a continuar subiendo. Si rompe el mínimo anterior, él se va a dar la vuelta. No hay nada más pendejo y fácil que eso. Para saber si ya tienes que abandonar, si tienes que seguir, etc. Por eso les dije, si él rompe esta zona de reversal, es porque ya viene a liquidar acá. Y viene a entregar todas las liquidez que consumió acá, viene a entregarla acá. Punto. Ese es el mercado. Ley de oferta y demanda. Compra y venta. Toros y osos. Tú y tu ex. Claro. Tú trabajas y ella te quita toda la plata, brother. Claro que sí. Te digo bien. Te digo bien. No crean que soy machista, señoras, damas, damitas. Nada que ver, es jodas. Para que estén chill. Para que estén tranquilos. Miren ahí. Rompió el mínimo anterior en lo que se estaban riendo. Hice un retest en el FVG anterior, que es el reversal de este movimiento. Ahí sí ya me va haciendo el doble piso. Ahí sí ya tienes confirmación del doble piso. Y estaríamos nosotros esperando, ok, que me defina dónde va a ser el piso, ok, que me defina si va a ser un bajo más alto o un bajo más bajo. Y de esa forma nosotros operar la siguiente operación. Miren cómo aquí no rompió la zona de reversal. Ok. Miren cómo reacciona el precio a la zona de reversal y vuelve a bajar. Aquí que tenemos una formación de doble piso en proceso. Tenemos que esperar que el precio del bit de Solana, perdón, nos indique a dónde va a marcar su segundo piso. ¿Para qué? Para que le apuntemos a la yugular después, ok. O sea, para apuntarle acá. Estamos esperando el segundo piso para apuntarle a la yugular a esto. Es más, este lo voy a dejar en ruptura. Y la voy a poner acá arriba al finalizar la línea de cuello. Para que nos dé chance que si acaso el precio rompe esto, ya saben ustedes que viene acá arriba, ¿no? Acuérdense que si nos regala un doble techo acá con alto más bajo, entramos a línea de cuello. Ok, voy a subir acá la línea roja para que usted sepa la línea de cuello. Ahí parece que ya nos regaló. A ver, todavía no, porque no ha roto ni el mínimo anterior ni ha roto el máximo anterior. Así que todavía no sabemos. Voy a bajar, bueno, estoy en un minuto, todavía no sé. Hasta que rompa aquí, hasta que rompa aquí, yo me puedo meter en short acá, a la línea del cuello. Antes no. Antes no porque todavía puede romper el máximo, ¿ok? Tiene que romper acá arriba o acá abajo. Vamos a ver qué hace. Si él rompe los 37.071, él se viene a esta zona a retestear. 37.118 a 37.134. Veamos, veamos, ¿qué está haciendo esto? No, lo está absorbiendo la venta, por eso le está costando. Lo está absorbiendo la venta. Ahí sí, ya va para arriba, ¿ves? Ahí ya me dio confirmación de ruptura. Aquí tengo mi confirmación de ruptura. Ahí sí parece que ya tiene la intención de irse para arriba. Vamos a ver, vamos a ver. Miren que hasta la de X cambió, ¿eh? No, ya rompió el mínimo anterior, ¿vean? Eso es a lo que me refiero con estar viendo las velas, ¿no? Ya rompió el mínimo anterior, te está advirtiendo del reversal. O sea, que viene a testear línea de cuello. Por eso el scalper tiene que estar pendiente de cada velita que va saliendo. Y por eso yo les digo a ustedes que se queden en tres minutos. Tres minutos para un scalper es el tiempo... ¿Qué te digo? El tiempo justo para ver un movimiento real. Si ustedes lo hacen un minuto, tiene que ser un puto crack para verlo, ¿ok? Miren aquí, por ejemplo. Esta es una inside bar porque mientras estén encerrados en este mínimo y este máximo, él no ha cambiado todavía de dirección. Continúa hacia abajo. Ahí va a dar el retest. Vamos a ver. Ahí dio el retest. Ahora vamos a ver si lo rompe. Si lo rompe acá, viene hasta acá. Acuérdense, de resistencia a soporte y de soporte a resistencia. Siempre hay que tradiar así. Vamos a ver si lo rechaza o no. Aquí está tomando liquidez del soporte, línea de cuello. Vamos a ver si hay ruptura de línea de cuello o no. Hay ruptura de línea de cuello. Viene hasta acá abajo. Hay ruptura de línea de cuello. Viene hasta acá abajo, ¿eh? A cerrar el doble techo con alto más bajo que estábamos esperando. Solana, ¿cómo va? Solana, estamos bien con Solana. Todavía está en el proceso. A ver si nos entrega un doble piso. Ok, ahí va. Miren, acá abajo tiene que llegar. Necesita consumir esta liquidez de acá porque acá él absorbió bastante liquidez de venta. Miren, ahí va el acompañamiento de volumen de venta. Ahí está el FVG. Acompañamiento de volumen de venta. Voy a poner el reversal. En este momento acá. Vamos, vamos. Aquí lo que necesitamos es que rompa el mínimo anterior para continuar bajando. Eso es lo que se necesita. Si se interrumpe, porque se lo estoy mostrando en un minuto. Si se interrumpe esto, es porque va a cambiar la tendencia. Le va a hacer un doble piso acá. Ahí salió un FVG. Intención de cambio de tendencia. Atentos. El cambio de tendencia se hace hasta que rompe el máximo anterior. Ok. Acuérdense que la resistencia ahorita es todo esto. Hay un equal high acá. Esta es una resistencia fuerte. Aquí lo tengo en rojo más intenso porque es una resistencia fuerte. Ojo. Si se han dado cuenta, estoy en un minuto, pero estamos tradeando una lateralización, un rango. Se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Que estamos tradeando un rango. Por eso son tan rápidos los movimientos hacia arriba y hacia abajo. Parece que lo va a romper. Aquí está el FVG indicándome que la intención es romper el order block de resistencia. Ahí parece que ya lo rompió. Vamos a ver. Está en un minuto, pero eso ya lo rompió. Ahí está el change of character. Necesitaría aquí un order block de compra para confirmar de que ya cambió la tendencia y que viene a liquidar todo acá arriba. Vamos a ver. Ahí va. Acuérdense que estas son velas de un minuto, señores, damas. Ahí se los pongo en tres para que no les dé taquicardia. Voy a borrar el reversal porque ahora el reversal ha cambiado. Salió el choch y el order block. Entonces ahí te está confirmando con el order block after choch, te está confirmando que va por todas estas liquidaciones ahorita. Así que ahorita van a llorar los shortistas. Los shortistas ahorita van a llorar lágrimas de sangre. Vamos a ver si lo vemos en vivo. Vamos, cabroncito. Veamos cómo liquidas al mercado de shorts. A mí solo FVH. No, acá salió el order block. Este no estaba acá. Vilal dice tres minutos, doble piso, alto más alto, McD al alza, stock al alza con acompañamiento de volumen. Excelente, brother. Ahí está la confirmación que viene para arriba entonces, Vilal. Solana hizo su doble piso. Está en línea de cuello ahorita. Está en línea de cuello Solana ahorita rompiendo línea de cuello acompañamiento de volumen alcista. Así que si rompe acá, le recuerdo, si rompe los 50.184 Solana, usted tiene profits en esta. Por ejemplo, en este imbalance tiene un profit en Scalp 50.525 y el precio tendría que subir hasta acá arriba, hasta 51.235. Si rompe los 50.184, mientras no rompa esto, usted no me juega long. El reversal ahorita está aquí. Acuérdense que ahorita está haciendo, la acción del precio está haciendo esto. Rompe resistencia y en algún momento, cuando se agote la tendencia, tiene que hacer retest sobre la estructura anterior. ¿Para qué? Para seguir subiendo. Así que hay que estar pendientes del agotamiento alcista. Ahí va un FVG, miren. Acompañamiento de volumen. Intención de mercado en romper esta resistencia. Atentos. Profit. Profit entregado a la comunidad, cabrones. Ok, una vez que rebote acá, una vez que nos regale un doble techo de interrupción bajista, este es el siguiente punto donde tiene que subir. Vamos a ver si cambia. Acuérdense que tiene que romper el máximo anterior para saber que ya entró esto en funcionamiento. Mientras no rompa el máximo anterior, usted no entra en long, por favor. Ahora, si él rompe a la baja, viene acá. Ahí ya rompió la baja, de hecho. Ahí ya rompió la estructura. Miren, esta es la estructura. Ahí ya la rompió la estructura. Ya rompió mi zona de reversal también. Viene acá, a esta zona, a llenarse de órdenes de compra. Ok. Acuérdense que la interrupción es un doble piso. Mientras no te muestra el doble piso, mientras no te muestra una ruptura de máximo anterior, no está esto vigente. Solo el short. 195 USDT en Solana. Excelente, José. Te felicito, brother. iPhone FVG de acompañamiento de volumen, lo cual te indica que va a seguir subiendo. Ah, ya cobraste el profit que teníamos acá. Excelente, brother. Los 50.525. Solana. Profit en Solana en 51. Excelente, Jorge. Va a liquidar esta zona ahorita. Ojo. 51.269. Profit en Solana. Enhorabuena por los que lo jugaron ahí. Verga, voy a volver a escribir todo esto. No, esto no me conviene. Tengo que poner el reversal nuevamente. Esto ya lo rompió. Esto ya no es válido. Esto ya no es válido. Esto ya no es válido. Y el reversal ahorita está de aquí. Aquí. En un minuto. ¿Qué formación están viendo ahí en el gráfico? En Solana. Exacto. Aunque bueno, yo le iba a dibujar un corazón. Como que a la gente le ha gustado lo de Quasimodo, así que vamos a estar inventando chartismo acá. El chartismo del corazón. Estuvo bueno, estuvo bueno. Pero es que yo le, acuérdate que yo le digo a la gente que acá no van a ver a un tipo de saco y corbata diciéndole, bueno, el mercado está ahorita ampliando su liquidez y el margen y el interés compuesto. Entonces, como ese montón de idiotas que andan. Ajá, como ese montón de idiotas que andan por ahí, bro. Ajá, que hijo de puta. Esto fue alguien de CryptoBoss que salió un milímetro antes. Miren. Qué cabrón. Dejen de cobrar, hombre. Dejen que bajen más. No cobren ahorita. Sí, es que yo sé que yo ya sé el efecto cuando ellos cobran, brother, porque es una zona donde no debería de retroceder el precio. Ahí está. Primer profit. Vamos a ver. Tiene que seguir bajando. Vivos con Amazon, dice. Somos órdenes ocultas. Por supuesto que sí. Han aprendido a hacer unos degeneraditos. ¿Quién les habrá dado clases a ustedes? Sí. Vende humo degeneradito, debe ser. Uf. La zona de profits ha sido cobrada de shorts. Ahora vamos a ver cómo reacciona acá. Aquí es donde pueden entrar los que saben menos, ¿no? Cuando rompa acá, aquí sí es seguro que viene, pum, de una hasta acá. Pero mientras no rompa acá, no se arriesgue, por favor. Sobre todo las personas novatas. Uy, se fue este cabrón. Se fue, se fue. Se marchó. Dani, tú estás como cuando un cuarentón anda con una de 20 con Fabri. No, brother. Es mi hermano, brother. Sí, es mi hermano menor. Sí, porque tienen que salir siempre con esas cosas, brother. ¿Qué les pasa por la cabeza, hermano? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el...? ¿Cuál...? El trastorno psicológico que hay detrás de todos estos comentarios es grave, brother. Sean serios, brother. Profit. Va a comenzar la lucha con el order block de venta. Aquí yo ya no les puse nada de señales, porque aquí es muy jodido. Aquí es jodido entrar, ¿ok? Aquí ya solo un crack entra en este order block. Miren, no llevamos todavía acompañamiento de FVG, no llevamos acompañamiento de order block. Así que por eso yo no les di señal acá arriba, ¿ok? Así que donde te haga un doble top, ya confirmado, lo puedes confirmar en un minuto. Donde rompa mínimo anterior, usted le lanza la yugular a Solana. Y ahí va, de hecho. Ahora, está creando liquidez hacia arriba, lo cual te dice que va a consumir liquidez en la yugular, en la línea del cuello, perdón, y luego va a seguir hacia arriba. Si rompen cuerpo de vela, cuidado, van a hacer heel y entran antes. Pero miren, los bajos no mienten, bajo más bajo más bajo. Los bajos no mienten, acuérdense de esa frase. Háganse una camiseta o se lo tatúan en el brazo. ¡Claro! ¿Y por qué nadie me dice que cobraron todos los putos profits de Bitcoin? ¿Por qué nadie me dice eso en el chat? ¿Qué les pasa? ¿Ah? Ya me voy, ya me voy, Fabricio. Me enverga esa mierda a mí. Bye. Uno, dos, tres, cuatro. Ve lo que les decía. De aquí hacia abajo, como hay tanta liquidez de compra, todas esas mechas de verdes son liquidez de compra, no un order block. Son órdenes que no han sido tomadas y están todavía en filas de espera. ¿Ok? Entonces, el problema, exacto, el problema de operar estos segmentos es que usted está prácticamente limitado. ¿Ok? Limitado con la oferta. ¿Se entiende? Perdón, con la demanda. Limitado con la demanda. Entonces, si usted entra con una posición fuerte, es muy probable que se quede sin profit. Y que usted sea parte de las órdenes que no han sido tomadas, por ejemplo. Que es la gente que queda en el limbo, encerrada, atrapada. Ok, me despido. Se cuidan. Feliz fin de semana. Se cuidan. Chao, chao.